Autoridades de la Comisión Nacional Forestal en Zacatecas informaron que una vez que ha concluido la temporada de incendios, se están ultimando detalles para llevar a cabo campañas de reforestación en todo el país y en consecuencia en la entidad zacatecana. Estamos en este momento con todos los proyectos, haciendo trabajos de suelo, acercando para que con este buen temporal podamos tener una mejor aceptación y una mayor supervivencia de los mismos. Las regiones boscosas de la entidad serán uno de los principales sitios en los cuales se llevará a cabo este tipo de medidas ambientales. Nuestros programas están obviamente más encaminados en las áreas boscosas, Valparaíso, Tlaltenango, diferentes municipios del cañón de Juchipila, donde están nuestros proyectos y son nuestras áreas elegibles y bueno estaremos iniciando con cerca de cuatro millones y medio de árboles y ojalá este año podamos tener ya en coordinación cerca de seis millones de árboles plantados. Con Imagenes, Oscar Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.